La muestra fue algo inédito, sinceramente la emoción más grande de todas, que realmente, como decías vos, tuvimos muchas emociones en esta edición, pero la emoción más grande fue ver entrar a todo este público, a toda esta gente del sector agropecuario, productores, el campo argentino con una sonrisa recorriendo la muestra agroactiva, recorriendo nuestras calles, estando en el lugar al que le gusta estar. Entonces, a nosotros nos sorprendió tremendamente y nos inundó de una gratitud cada vez mayor de la que, cuando pensamos que no podemos sentir más gratitud hacia nuestra gente, hacia nuestra comunidad, pasan estas cosas, que en la coyuntura que estamos viviendo para el sector agropecuario, que es muy mala después de la sequía y de tantas otras cosas, ver que acá, en Agroactiva, hay un micromundo que no tiene nada que ver con el resto, nos da mucha esperanza de que no todo está perdido para lograr la Argentina a la que queremos llegar. El mayor compromiso de este año fue ser fiel a nuestra misión, a nuestro principal objetivo, que es servir a nuestra comunidad. Conocemos a la gente de campo, conocemos a nuestros clientes y sabíamos lo que estaban necesitando. Así que nos pusimos a trabajar en la previa muy fuertemente junto al gobierno de Santa Fe, junto a la Secretaría de Agricultura de la Nación, también se sumó CAFMA, ACIMA, y logramos líneas de crédito realmente imbatibles que van a transformar Agroactiva en la bisagra, a partir de la cual va a empezar a recomponerse el sector agropecuario, porque las empresas han vendido muchísimo, están felices, no lo pueden creer. Hemos tenido tasas del 59%, tasas negativas, y más de 60.000 millones de pesos disponibles para los negocios que se realicen acá en Agroactiva. Así que ese fue nuestro principal desafío, ser una herramienta para los momentos de crisis como este.